Esta es un arma de juguete, pero esta es un arma real, y cada año mata más mexicanos que el narcotráfico, pero con una diferencia, todos hablan de lo terrible que es esto y lo es, pero nadie nos dice que este es el asesino más grande de México. Coca-Cola invierte miles de millones de dólares en publicidad engañosa para ocultar los millones de muertos que ha causado en el país. Y en lugar de eso, esta es la única cara de la moneda que vemos. Pero esta es una realidad que nadie puede negar. El año pasado 33,308 mexicanos murieron asesinados a manos de los grupos criminales. Es una cantidad escandalosa, lo sé, pero es apenas una quinta parte de las muertes que industrias como Coca-Cola están ocasionando.